Estimados ingenieros civiles, hoy vamos a hacer un análisis de mucha importancia en el diseño estructural, principalmente para los ingenieros estructurales. Vemos nosotros que en Santa Cruz, no solamente en Santa Cruz sino en todo Bolivia, vemos que se están diseñando desde hace un buen tiempo atrás losas de entrepiso utilizando vigas planas. Vamos a ver de qué comportamiento tiene la viga plana en el conjunto estructural de la losa de entrepiso. Vamos a ver nosotros que respecto a los estados límites de adoptamiento resistente es ineficiente y desde el punto de vista de los estados de servicio, de formación, fisicación y deformación también es ineficiente, tal como lo vamos a mostrar. Una viga plana no es más que un elemento de esta naturaleza. Fíjense ustedes que tiene alta deformación y al mismo punto de obtener alta deformación, también los esfuerzos generados por la flexión, se generan fuertes tensiones de tracción en la fibra superior y fuertes tensiones de compresión en la fibra superior y fuertes tensiones de tracción en la fibra inferior. Y lo vamos a ver ahorita de una manera numérica. Entonces tenemos acá una viga plana, una viga plana hiperestática formada por dos tramos y un voladizo con una carga genérica Q. Vemos nosotros que el gramo de este flector es el que se muestra acá, en rojo. Y el gramo de cortante es el que se muestra acá. Correcto, una viga común, una viga continua de dos tramos con un voladizo. Una viga plana, ¿qué significa? Que la espesor de la viga, la altura de la viga coincide con el espesor de la losa, tal como lo estamos viendo ahí. ¿Correcto? Eso significa una viga plana. Vamos a ver que esta viga plana al tener poca rigidez, desarrolla importantes deformaciones. Y vamos a ver que al tener poca rigidez, también desarrolla importantes tensiones de tracción y compresión generadas por la flexión. Tenemos nosotros acá ahora una viga peraltada. La misma viga, en lugar de estar echada, la vamos a parar. Y tenemos una viga peraltada, donde la losa es más delgada que la propia viga, porque está parada. En estas condiciones, la viga tiene mucho más rigidez, y al tener mucho más rigidez, se deforma menos. Y al mismo tiempo, las tensiones generadas por la flexión, tanto de tracción como de compresión, son menores. Debido a que los brazos son mayores, y al mismo tiempo, la rigidez aumenta. Bien. Entonces, analizando la viga plana, vamos analizando las rigideces. Si la viga es plana, es una viga que en esta condición está echada. Tenemos la base, en la paralela de eje X, y la altura, en la paralela al eje Y. Entonces, la inercia en el eje XX va a ser igual a la base por la altura elevada al cubo sobre 12. Fíjense ustedes que la base es menor a la altura, y es la que está elevada al cubo. Por consiguiente, la inercia en el eje XX va a ser inferior a la inercia en el eje YY. Cuando calculamos la inercia en el eje YY, va a ser la altura base al cubo sobre 12. Por lo que se ve, nítidamente, que la inercia en el eje YY, la inercia en el eje YY, es mayor a la inercia en el eje XX. Sin embargo, la viga la estamos haciendo trabajar en la inercia con inercia en el eje XX. O la viga echada. ¿Correcto? Entonces, ya empezando por ahí, tenemos una eficiencia, ineficiencia desde el punto de vista de la rigidez. Y al mismo tiempo, eso va a repercutir también en la deformación. ¿Correcto? Si la viga está parada, entonces vamos a considerar las mismas variables H, altura. La inercia en el eje XX va a ser la base altura al cubo sobre 12. Pero fíjense ustedes que la altura, en este caso, va a ser superior a la base. Por consiguiente, desarrolla mayor rigidez. Y la inercia en el eje YY va a ser la altura base al cubo sobre 12. ¿Qué quiere decir eso? Que la inercia en el eje XX es mayor a la inercia en el eje YY. Que es la condición que está acá. Cuando la viga está parada o peraltada, pues desarrolla mucho mayor rigidez. Y eso va a repercutir en que la viga se va a deformar menos. Es como si tengamos este elemento. Esto va a ser la viga. La viga está en estas condiciones. Tiene altísima rigidez. Y al mismo tiempo, la deformación es muy pequeña. Y al mismo tiempo, las tensiones generadas por la fracción también son pequeñas. Y en la viga plana, es como si la tengamos así. Fíjense ustedes que se deforma. Y al mismo tiempo, las tensiones generadas por la fracción también son altas. Tanto las tensiones de compresión en fibra superior, como las tensiones de tracción en la fibra inferior. ¿Correcto? Entonces, si repasamos los conceptos de la flecha elástica. Vamos a ver nosotros que la flecha es igual a un valor alfa QL a la 4. La deformación de una viga generada por la fracción está elevada a la cuarta potencia de la luz e inversamente proporcional a la rigidez. Si nosotros bajamos la rigidez, la rigidez es chica, el caso de la viga plana, la flecha es grande. La viga se deforma bastante. Y por otro lado, si subimos la rigidez, estamos hablando de la viga peraltada, la deformación es más pequeña. Entonces, empezando por ahí, ¿cuál trabaja con mayor eficiencia? La lógica me dice que la viga peraltada trabaja con mucho mayor eficiencia estructural que la viga plana. Desde el punto de vista de las deformaciones y desde el punto de vista de las tensiones por flexión. Acordémonos nosotros que las tensiones por flexión puras vienen dadas por el momento flector. El brazo superior e inferior, el brazo superior e inferior a la línea neutra. Sabemos nosotros que el brazo superior, este es a la línea neutra y este es el brazo inferior. ¿Correcto? Partido entre la inercia. Nuevamente, si la inercia es pequeña, que es el caso de la viga plana, la tensión por flexión, tanto de tracción como de compresión, tanto de compresión como de tracción son altísimas. Caso contrario, si la inercia es alta, caso de la viga peraltada, entonces la tensión es pequeña. ¿Correcto? Entonces, desde el punto de vista de las tensiones generadas por la flexión, nuevamente comprobamos que la viga plana no trabaja con eficiencia estructural relacionada con la viga peraltada. Eso nos indica de que si queremos nosotros hacer un diseño óptimo, no tenemos que diseñar vigas planas, porque las vigas planas tienen serios problemas de deformación. Al tener poca rigidez, no solamente deformación, sino que tenemos también problemas de vibración y tenemos problemas de deformación. Los estados límites de servicio no los cumplen, en muchos casos, dependiendo lógicamente de la luz. No es lo mismo que si la viga fuera peraltada. En la viga peraltada, la viga tiene mucho más rigidez y al mismo tiempo los estados límites de servicio lo cumplen. Deformación, fisuración y vibración. Vemos nosotros que en los diseños actuales de construcción de edificios, vemos vigas planas, ya prácticamente las vigas se han perdido. Directamente, aparece directamente la loza ya apoyada sobre las columnas, que quiere decir que las vigas han sido eliminadas. Cuando la viga fue un papel importantísimo, muy importante, en la estabilidad del conjunto estructural. ¿No es verdad? Por consiguiente, tenemos que volver nosotros, si queremos nosotros diseñar, hacer diseños eficientes desde el punto de vista estructural, que garanticen condiciones de estabilidad, tenemos que considerarlas las vigas, porque fue un papel muy importante en el conjunto estructural. Tanto en los estados límites de servicio, como en los estados límites de agotamiento resistente. Si ven ustedes, en todas las construcciones que se están construyendo actualmente, vemos que prácticamente ya las vigas no existen, las han eliminado. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque precisamente es más barato, pues no diseñar una estructura sin vigas, es mucho más fácil desde el punto de vista constructivo que diseñar una vigas con vigas, porque desde el punto de vista constructivo, vaciar una losa sin vigas es fácil, es rápido. Ahora, vaciar una losa que tenga nervios de vigas, pues lógicamente es más... en más, en más.